Abrí mi cuarto y prendí las luces. Mi hija y mi esposa fueron las primeras en iluminarse. Vi sus caras resplandecer. Quizá me hubiera quedado acá, pero no podía esquivar a la constructora. Debía sumarme a ellos. Tendría que llevarme esa foto junto a la ropa, pero la envolvería en una sudadera amarilla de cebo. Aunque le hayan conseguido uno nuevo a mi hija, seguía yo siendo su padre. Esa era mi excusa para guardar aún fotos de mi familia. Podían quedar en medio calzoncillos sucios, en mi bolso, pero nunca entre cables salidos, rellenando el esqueleto que sería este cuarto. Hola, mi nombre es Pablo Dichenk. Esta charapo es mi primera novela y están cordialmente invitados a leerla. Y si quieren adquirirla, se encuentra en la librería de Santiago. Gracias.